Filosóficamente, Isaaco creía en el destino. Un fenómeno de persona y un fenómeno de músico. Pone una nota y decís, nadie, nadie pone esa nota como Isaaco. Es como, sería casi como un troilo. Llegó Piazola, Astor Piazola, y le apuntó con el dedo después que tocó Isaaco un tango. Y le dijo, este es el mejor bandoneón que escuché hasta hoy en Buenos Aires. Yo me mato arriba del escenario tocando el bandoneón. Isaaco viene y pone dos notas y nos mata a todos los músicos y a todos los bandoneonistas en ese momento. Venía pianísimo, crescendos, agudo, gravísimo. O sea, no te aburría el tocando solo. Siempre Isaaco está presente, siempre. Donde hay un chamamé, Isaaco está presente. No sé si está valorado, viste, como corresponde. Porque tendría que ser, qué sé yo, Gardel. ¿Viste? Gracias. 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 Gracias.